Otra cosa que yo aplico por ejemplo en esto es esto de acá, voy a seleccionar los keyframes, un clic derecho y le digo que quiero que sea un easy easy, entonces esto lo que hace es que hace que el movimiento sea mucho más suave, más natural, no es que del punto A al punto y no solo, sino que es como más, empieza suave, luego se acelera y luego desacelera, lo van a ver ahorita, no es tan tangible pero si es más suave el movimiento, ah no, ¿saben que es? es que es el movimiento del null, esto también lo tienen que tener, aquí se va a notar más, lo hacemos ahí, ahí estuvo un poquito más suavecito y yo lo que quiero es que también tenga ese movimiento natural con el blur que habíamos hablado, entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a aplicar al null y si se fijan, vamos a ver, también al null y al element 3D, ahí ya lo tiene, no sé si se fijan pero cabal, se ven como un blur, un borrocito ahí, digamos se lo quito, ahí se ve más claro, ahí se ve con el blur, entonces realmente si uno lo ve estático y dice, no, pero ¿qué fue? porque se ve como fuera de foco y se ve así, pero realmente en el movimiento cuando uno se mueve, cuando uno ve corriendo a alguien, uno no lo ve así nítido, sino que ve ese tipo de blur, vamos a verlo acá. Bueno, vamos a salvarlo, bueno, ahí si se fijan hay un pequeño, pequeño error, porque digamos que se quedó todo esto aquí, ¿qué podrá hacer eso? Lo que pasa es que, digamos, nosotros estamos empezando la animación en este frame, pero tenemos el element 3D desde antes, entonces lo que tenemos que hacer es cortar esa parte, con shift comando D, ya lo separamos, selecciona esta parte que está acá, que es realmente donde está y lo borro, entonces ahí ya tenemos eso resuelto. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión, esto realmente solo es con fines de enseñarles más o menos qué se puede hacer, porque vemos que esto no está, pues, ni cerca de terminado, pero si requiere como más tiempo, más horas, más, pues, hay que meterle más, ¿verdad? Ajá. Entonces, veamos lo que hicimos, luego cambia a esto, se queda un rato ahí, luego cambia a esto y luego se va para acá. Salvamos esto en After Effects, nos vamos a Premiere y todo eso se aplicó acá. O sea, si se fijan, vamos a irnos como que a las partes que cambiamos y vemos como pues todo eso se aplicaron las cosas que nosotros hicimos. Bueno, entonces, el siguiente paso, digamos que esto ya lo terminamos y dijimos, mira, ya lo tenemos listo, ya está buenísimo y todo. El siguiente paso pues es pasarlo a, pasarlo ya a video, porque realmente acá todavía lo tenemos dentro del programa. Entonces, la forma en que yo lo hago es, bueno, nos vamos a File, Exportar y Media. Entonces, dependiendo de los requerimientos del show donde ustedes lo vayan a usar, pues, no todos son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, a veces lo van a usar en una pantalla gigante, no sé cuántos megapíxeles, a veces, pues, tal vez va a ser solo un restaurante, un bar, o lo que sea. Entonces, van a tener solo una televisión. Entonces, en base a eso ustedes tienen que ver qué tipo de medidas le van a poner. Digamos que vamos a hacer un Medium Bit Trade. Vamos aquí a las especificaciones de video. Entonces, casi no veo OK por la pantalla. Ahí ustedes. Es que fíjense que no me deja verlo acá porque... Bueno, esto es un 1.280 por un 720. Si nosotros, digamos, quisiéramos hacer una proyección en un, pues, en un proyector y esa en una pared, realmente esas especificaciones cambian de, digamos, de una cosa a otra. Normalmente, digamos que ese podría ser un 6.80 por un... No sé, vamos a ver. 6.80 por un 3 algo. 320 tal vez. Es un poquito más grande. Es como... Por ahí es una medida. Ahora este video es como más... Como mucho más pequeño. El original nosotros lo trabajamos en... En 1.280 por 720. Entonces, con eso nosotros ya podemos decirle... Bueno, ya queremos hacer el video y poderlo usar ya sea en un secuenciador o que alguien lo esté tirando al mismo tiempo que están tirando la secuencia. Y lo vamos a poner en... Digamos, acá. Vamos a hacer una... Una carpeta que se llama exportaciones. Lo exportamos. Bueno, y esto está como... Como les digo, explicado a muy grandes rasgos porque... Realmente hay muchas formas de poder hacer visuales o video secuencias para... Para el proyecto que estén haciendo. Yo creo que lo más importante es que uno tenga claro el concepto que uno quiere hacer y luego ya uno ve la forma de poderlo realizar. Como les digo, hay... Hay BJs que son las personas que están poniendo los videos en vivo y van con eso. Pues hay gente que sí. O sea, increíblemente sí usan, por ejemplo, los PowerPoints. Si están haciendo tal vez canciones en vivo. Hay otro programa que se llama ProPresenter que lo usan mucho en iglesias. Que, de hecho, es como que... El programa lo hicieron pensando en iglesias. Porque ellos tenían como muchos... Muchos requerimientos de... Como de improvisar cosas, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, la persona dice, voy a cantar una canción. No, presentí cantar otra canción. No sé cuál. Y en el ratito realmente es muy difícil estar cambiando los videos. Entonces, lo que ellos hacen es que dejan un back. Como estos video loops que les enseñé. Y ellos tienen ahí la habilidad en este programa de poder ir cambiando las letras dependiendo de la persona que lo va haciendo en vivo. Entonces, es una muy bonita opción también. Bueno, ahorita vamos a revisar cómo quedó entonces el video. Music Artes Music Artes Music Artes Music Artes Más o menos esa es como la idea. Realmente, pues sí, el video le faltan muchas cosas, pero ya más o menos se van como dando una idea. Ese es más o menos el workflow que yo uso, o sea, o que yo hago regularmente. Pero como les digo, depende mucho del concepto, de la idea que tengan o que quieran hacer. Pero eso es. ¿Cómo se monta la sección para mandar la secuencia a alguien y a parte de mandarlo a los módulos? Pues mira, hay varias formas de hacerlo. Yo lo he probado, por ejemplo, con Pro Tools. Que digamos que sí tengo la sesión. Te voy a abrir, por ejemplo, esta sesión. Bueno, de hecho, hagamos el experimento de una vez. Porque originalmente desde aquí salió, digamos, la secuencia. Y como les decía, hay como muchas formas de hacerlo. Hay muchos programas para hacerlo también. Hay gente que increíblemente lo que hacen es que están sincronizados. Tanto los músicos con la secuencia, como la gente de video que está tirando los videos. Digamos que hay gente que lo que hace es que tira el video con la secuencia. O sea, ellos también tienen el click y ellos lo tiran. Hay otra gente que ya lo tiene sincronizado con un programa como este. Entonces, digamos, mira, ahorita digamos que yo ya tengo esta sesión. Que digamos que tenía la introducción, el verso, el precoro. Que de acá fue donde salió el video. Voy a hacerle la importación. Entonces, digamos que voy a importar acá. Video. Me voy a buscarlo acá. Donde lo acabamos de exportar. Abrimos. No necesitamos importar el audio. Porque de aquí mismo estamos sacando el audio. Le damos que ok. Sí. Hace que atar un ratito. Lo que hago es que desde la computadora. Digamos que no lo hago como esto, como espejo. Sino que lo que hago es que sí divido la pantalla. Entonces, pongo el video en la otra pantalla. Y lo demás acá. Entonces, aquí queda. Entonces, yo lo que hago es que ya lo tengo acá. Entonces, lo tiro. Lo tiro para la otra pantalla. Lo dejo encuadrado. Le doy como esto. Full screen. Y ya se queda en toda la pantalla puesta. Entonces, ya tienes ahí la video secuencia puesta. Entonces, acaban a ver ustedes. Que Cabal va a cazar todo. Entonces, ahí ya está puesta con... ¿Cómo se llama? Entonces, lo que yo hago, digamos, con un... Si yo tengo, digamos, una interfase. Yo la que uso es la Liquid Sapphire. Que tiene 16 salidas. Entonces, yo ya vengo y ya le asigno las salidas. Digamos que te digo, la batería no llegó a... Lo que pasa es que aquí no va a salir. Pero en los outputs, por ejemplo, digamos, en el 3 y 4. Yo le digo al de la consola. Mira, en el 3 y 4 va la batería. Le pongo ahí 3 y 4. La voz de Musicartes va en el... En el bus 5 y 6. Por decirte algo. Y entonces, él ya sabe de dónde sale cada cosa. Y ahí, pues, ya suena en la consola. Y el video ya lo tengo yo acá. Esa, como te digo, para mí es como la forma más sencilla de hacerlo. Otra gente lo hace también en Ableton. También usan mucho ese programa. Y también les funciona. Pero ahí ya debería estar bien. Y es más por el tema de la secuencia. Porque realmente, pues, si no tienes tantas cosas y no te importa tanto como que el sonido tenga todos los multitracks del audio, lo puedes mandar como un video normal. Solo contarles con el click del lado izquierdo y toda la música del lado derecho. Hay mucha gente que también lo hace así. Como para no complicarse, ¿va? Pero también es una forma de hacerlo. Ajá. Sí. ¿Casi cualquier interpase de audio generalmente tienen para importar video? Sí. ¿Y para trabajarlo de diferentes formas? Sí. Hay como varias formas de poder hacerlo. Incluso también este programa que te digo que se llama ProPresenter. Lo pueden tirar. Lo bonito de ese programa es que sí lo puedes como dejar, digamos, todo el set. Como por ejemplo, el set que yo les enseñé, por ejemplo, de Luis Fonsi. Él ya tenía todas sus 19 canciones de todo el show. Digamos que ya lo pueden dejar todo programado. Decir, bueno, canción 1, canción 2, canción 3. Eso está muy chilero. La desventaja de ese programa es que no lo puedes sacar multicanal. Entonces, sí se puede hacer. Lo hagas programado y también tienes tu multitrack. ProTools no. Pero, digamos, que yo lo que he hecho cuando he tenido, digamos, que hacer shows largos, es que dejo ya todo puesto en una sola sesión. Y, pues, me corre bien y todo. Respecto al hardware que se utiliza para poder amplificar la señal del video, digamos, o sea, si yo quiero mandarlo a una serie de televisiones, a una serie de módulos, ¿hay algún hardware en especial o cómo se usa únicamente con series HDMI? Por ejemplo, Blackmagic tiene una gama bien alta, digamos, de switchers, también de interfaces donde vos puedes como que mandar señal y que eso también se pueda multiplicar para un montón de cosas. Yo, pues, fíjate que yo casi siempre, pues, en lo que he trabajado es con una señal HMI y, digamos, que cabal, la gente de video ya tiene ahí como sus cosas, ¿va? Pero, digamos, que ahorita, por ejemplo, en un proyecto estamos viendo cómo resolverlo porque, fíjate que lo que quieren hacer ellos es que no solo usemos el multisecuencia de audio, sino que quieren usar multivideo. Digamos que al mismo tiempo que está pasando un video, haya otros 3, 4 videos haciendo otras cosas. Ahora, hay varias formas también de trabajar eso. Como videos individuales o si haces un video que tal vez la pantalla principal tenga una medida y las siguientes pantallas tengan otra medida, puedes sumar todas las medidas y hacer un solo video. Entonces, luego se va partiendo. Esa es otra forma de hacerlo, digamos, y también, pues, funciona. Ahora la gente, por ejemplo, en Las Vegas o gente así que hace shows así, tienen consolas de millones de dólares que sí te pueden automatizar todo eso. Automatizan las luces, automatizan el video, automatizan la música, hasta efectos de que tiran fuego, que tiran humo, todo eso ya está todo controlado por medio de esas cosas, pero son carísimas. Entonces, realmente tiene que haber mucha industria de eso para poder tener acceso a esos materiales. Pero con HMI o con estas interfaces que te digo que vende Blackmagic, se puede hacer algo muy bonito. En el caso de que, digamos, tenemos tres videos simultáneos, sincronizados, los tres, con una secuencia, ¿podríamos utilizar la forma de que, bueno, separamos el monitor en tres monitores más y pasar uno arriba o no? ¿Se podría utilizar esa técnica? Sí, mira. Pero necesita un speaker. Eso, por ejemplo, con este proyecto que te digo que estoy trabajando, llegamos a la conclusión que lo más fácil era hacer un solo video que tuviera esas divisiones ya hechas en el mismo video. Porque, digamos, que sí se puede hacer algo como un multivideo, pero lo que nos dimos cuenta era que no teníamos cómo, digamos, cómo tirar la señal multi, multi, de audio, digamos, del Pro Tools. Entonces, la forma de hacerlo, pero que ahí va el error humano al 100%, es que la persona que esté en video le dé play en el momento exacto, que también le demos play allá. Entonces, ala, eso es como bien complicado. La solución que vimos para eso fue solo un solo video. Entonces, que digamos que ya lleva en ese mismo video todas las demás pantallas, vamos. Sí, tiene que ser una máquina dedicada solo a eso, con, sí, con un bonito RAM, que para que no, para que no te haga problema. Y también muchas veces, fíjate que, digamos, los videos no necesitan ir tan grandes como uno creería. Porque digamos que a veces las pantallas son enormes, pero realmente el pixelaje no lo necesitas tan alto. Hace mucho tiempo, para una empresa me tocó hacer un video, y mira, me pasaron la medida, no me pasaron la medida correcta, y bueno, era una cosa como en 8K, o sea, realmente grande, y yo así como que, será igual, ¿cómo será la pantalla? ¿Te va a tener una diferencia súper grande? Y no, realmente no. Ellos hicieron un mal cálculo. Solo digamos que, no me acuerdo cuántos metros tenía, era enorme, pero realmente el pixelaje no necesitaba ser tan grande. Sí, era un 720, 480 al final, o sea, era chiquitito. Entonces, después lo hicimos y, ay, corría re bien. Entonces, no necesitaba tampoco tan grande. Entonces, eso es algo muy importante también, que uno vea realmente cuál es el pixelaje que se necesita. Digamos, ahora si estás con una televisión 4K y es un evento más chiquito, pues ahí sí ya te puedes preocupar por ese tipo de cosas. Pero en pantallas grandes, realmente no, casi no. Ajá, sí. No, y a veces uno tal vez está buscando una solución más compleja de lo que realmente es, porque al final, pues se va hablando todo así, como, no, ¿y por qué no hacemos solo un video? Pero, ¿cómo? Entonces, no entendíamos que realmente es solo un video lo que sale en todo. Entonces, vimos incluso unos shows que habían hecho, creo que los de Timbiriche, que realmente ves una, ves que tiene un montón de pantallas, es una pantalla larguísima, pero es un solo video. Entonces, lo que hacen es que, pues en la edición ellos ya saben de dónde a dónde, pero es un solo video y sale. Entonces, no se complican y ahí salen más. Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!